Vamos a arrancar con el tema de orden público, lo que está pasando con los grupos al margen de la ley del país, pero hoy además con un fuerte reclamo, regaño de la vicepresidenta Francia Márquez a las Fuerzas Armadas y yo quiero retomar aquí algo de lo que ella dice, dice, entre comillas, tienen que asumir su tarea, esto que están viviendo las comunidades no se ha visto desde hace muchos años, ustedes no me pueden decir que un grupito de jóvenes va a ser superior a las fuerzas del Estado y además de eso, dice, esto no me lo voy a aguantar como vicepresidenta y pide que se investiguen los ataques por si hay un saboteo. Jorge Iván, quiero arrancar con usted. Pues a ver, dos cosas, ella conoce la región, ella sabe cómo es la dinámica allí del conflicto, o sea, que tiene buena información de primera mano. Ahora, la pregunta que yo me hago es si esa es una función de la vicepresidenta, la vicepresidenta como tal no tiene ninguna función distinta de reemplazar al presidente y cuando tiene funciones ministeriales las tiene en este caso del Ministerio de la Igualdad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ahora, pero uno podría decir que es una voz, digamos, que puede hablar en nombre de las comunidades del Cauca. Sí, legítima porque conoce la región y conoce cómo se mueve eso allí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay una ofensiva muy fuerte del ejército en el Cañón de Micay, fundamentalmente contra el EMC, y generalmente estos grupos no tienen la capacidad militarmente de resistirlo, entonces hacen atentados terroristas un poco para bajar la guardia. Ese es el pulso que se está dando con la tristeza de afectaciones a población civil, pero el gobierno y el ejército tienen que seguir con esa ofensiva hasta el 8 de octubre que inicia el cese al fuego. Es decir, Jorge Iván, usted está con la teoría del gobierno de que esto es una retaliación de los grupos al margen de la ley por la ofensiva allí en la región, pero Julio César, mi pregunta también es un poco, este reclamo de la vicepresidenta, ¿por qué a la fuerza pública? ¿Por qué no le reclama entonces a los grupos al margen de la ley que son realmente los que están poniendo los carrobombas? Y aquí quiero traer otro tema que también está en la agenda del día, y es esa carta del comandante de las fuerzas militares, el general Hélder Giraldo, quien asegura que hay muchos grupos al margen de la ley que no tienen una verdadera intención de paz. Cita todo lo que ocurrió en el Cauca, que sabemos que quienes están detrás de todo esto son las disidencias de las FARC. Es decir, juntamos una cosa con la otra y está diciendo en últimas que las disidencias no tienen voluntad de paz con quienes estamos sentados y quienes hoy dicen que están en cese al fuego. Pues, Maritza, yo comparto el llamado de la vicepresidenta en el entendido de que fuera una ciudadana del común. Es el llamado que hacemos todos, que no entendemos cómo es que los ciudadanos pagamos tantísimos impuestos en este país y el Estado no puede cumplir su función más básica, que es garantizar el imperio de la ley y garantizar que no asesinen a los ciudadanos. Pues que no es una ciudadana del común, es ministra y vicepresidenta. Entonces, aquí no necesitamos más lavados de manos. Ya tenemos suficiente con la alcaldesa de Bogotá que ha impuesto esta moda de lavarse las manos recurrentemente sobre los asuntos de seguridad. Lo que necesitamos es gente que asuma responsabilidades, que nos diga, no con regaños al ejército o a otros elementos del gobierno, sino que nos digan qué van a hacer para resolver este problema. Y me parece también un poco paradójico lo de la vicepresidenta, porque por un lado insta a las fuerzas militares a resolver este problema de seguridad y por el otro lado, digamos, genera mantos de dudas. En las mismas declaraciones dice, llama a que se investigue, porque tal vez tenga que ver con un saboteo a la paz. Claro, y entonces uno dice, ¿es un saboteo dentro del Estado? Sí, es la misma. ¿Qué quiere decir? Sí, eso también me llamó mucho la atención. Parece que estuviera llamando la teoría petrista de los entrampamientos a la paz, ¿no? Es lo que llama, que es una manera de, digamos, legitimar las acciones políticas, por un lado, y poner mantos de dudas sobre sectores que ellos consideran adversarios. Entonces, por un lado llama a la efectividad del ejército, pero por el otro lado pone mantos de dudas sobre las versiones que incluso el propio gobierno ha dado a conocer, diciendo que se trata de las disidencias de las FARC. Sí, en último, se dice la vicepresidenta que es que las acciones militares no han sido eficientes y que por eso está pasando lo que está pasando en el Cauca. Y mi pregunta también es, Juana, ¿por qué? ¿Por qué parece que se está menguando la acción de la Fuerza Pública? ¿Es un saboteo como quizá parece que se está planteando hoy? Y aquí quiero traer la opinión de uno de nuestros televidentes que hace parte de Fundieco, que es una de esas asociaciones de reserva que dice que es muy un fiel televidente de la mesa ancha y dice que la Fuerza Pública no actúa porque el gobierno no lo permite con tantos protocolos y amenazas, Juana. Bueno, según el gobierno y el Ministerio de Defensa está pasando todo lo contrario y según además toda la teoría de defensa y cómo se explican estos fenómenos es totalmente lo que está pasando, al parecer la vicepresidenta no sabe, pero las ofensivas en contra de las disidencias de las FARC han aumentado. Este pedido y este llamado que yo creo que muchos en un momento dijimos y la semana pasada como hay un límite, ya estamos llegando al borde, hay que pararse de la mesa o hay que aumentar las ofensivas. Es cierto, eso está ocurriendo. Cuando hay estas ofensivas, la respuesta normalmente es como explicaba Jorge Iván, estos atentados como pasó con este carrobomba en el Cauca. Entonces ahí veo que hay una disonancia entre lo que está pasando y lo que dice y comenta la vicepresidenta de la República. Y una cosa, yo creo que sí hay una relación entre igualdad y seguridad. Siempre hemos tenido esta relación de zonas periféricas del centro, de la periferia colombiana que siempre ha estado mucho más insegura y con mucho menos presencia pública. Entonces creo que sí hay una relación entre el Ministerio de la Igualdad y la seguridad. Para cerrar ese tema, dentro de este comunicado que envía el general Hélder Giraldo, él sí dice que se está remetiendo, digamos, contra las disidencias, pero que sí están fallando en algo en el tema de la inteligencia para poder evitar estos atentados. Pasamos al siguiente tema, se nos está acabando el tiempo y es lo que está pasando en la vecindad. Hay muchos países en la región en donde están previos a elecciones, están en elecciones, van a segunda vuelta o van a un balotaje. Quiero arrancar por el tema de Bolivia, porque ayer estaba diciendo Evo Morales que es que lo obligaron a lanzarse otra vez, Juana, usted. La clásica, yo no quiero, pero el pueblo me lo pide, ¿no? Esto es un clásico mundial político de todos los sectores. Además, desde hace cuántos años estamos hablando de Evo Morales en Bolivia. Pues Evo ya ha sido presidente tres veces. Es que Evo viene de la época de Uribe. Viene de tres gobiernos, estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de uno, de hacerse realidad una vez. Estamos hablando de 20 años. Tres gobiernos, una cosa enorme y lo que representa y lo que representa Evo es también una ruptura, no querer soltar el poder dentro de la misma izquierda boliviana y un problema de renovación que vemos además en todo el continente, ¿no? El problema de la renovación en Argentina con el kirchnerismo, el problema de la renovación, por ejemplo, acá que tenemos con los grupos locales y los partidos locales y vemos que hay gobernadores lanzándose por tercera vez. Entonces, sí vemos una crisis de la renovación de la izquierda boliviana y de esta necesidad de... de esta supuesta necesidad de volverse a presentar. Solo me queda un minuto para Julio César y Jorge Iván. Julio César, el tema de Argentina en donde las primarias las ganó un libertario. Sí, Javier Milei y Maritza en las encuestas están registrando el 35%. Lo que parece está generando algo de movilización dentro del peronismo, que está como con el 30%. La tercera candidata es una candidata, digamos, de la centroderecha más tradicional, Patricia Bullrich. Lo que podría pasar, incluso en primera vuelta, es si Javier Milei llega al 40% o más y le saca más de 10% al segundo candidato, podría ganar Milei en primera vuelta. Por ahora es el favorito, pero sin embargo está generando... Pero es un poco peligroso, ¿o no? Pues lo que pasa es que la situación de Argentina es muy precaria. A Julio le gusta. Superior al 10%, superior al 100% y está proponiendo Milei alternativas sensatas a este problema gigante de la inflación desbordada como es la dolarización. No sé si sensatas o no, Jorge Iván. 30 segundos para hacer una conclusión de todo este tema. Bueno, en fin, lo que tiene uno que oír. Lo que no es exacto es una inflación del 100%. No, lo que yo quisiera plantear es si se empieza a dar otra vez lo que se llama el movimiento del péndulo en América Latina hacia la derecha. Hoy hay un predominio de gobiernos de izquierda, pero por ejemplo, en Ecuador puede ser derrotado el correísmo, puede ganar Milei en Argentina y eso abre una ventana de oportunidad para que se plantee lo que dicen muchos teóricos, de que muchas veces si a los gobiernos de izquierda no les va bien, se abre la ventana de oportunidad para que lleguen gobiernos de centro, de centro derecha y yo creo que eso es lo que va a pasar en el corto plazo. Bueno, 7 de la mañana, 2 minutos, vamos a hacer una breve pausa. Más adelante en la mesa de ancha vamos a estar hablando de la caída de los índices de natalidad en el país, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Será que los colombianos no quieren tener más hijos? Vamos a hablar ahora de la caída en el índice de natalidad, que es un 10%, que es un índice muy alto, o sea, cayó muchísimo. ¿Esto qué significa? ¿Qué implicaciones tiene para la población? No solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Se va a envejecer la población? ¿La gente no quiere tener hoy en día hijos o es que es más difícil tener hijos? Julio César. Sí, ahí digamos, son dos ingredientes, Maritza. No solamente es que los jóvenes, las nuevas generaciones, no tan jóvenes, personas alrededor de 40, etc., no quieran tener hijos, sino que estamos viviendo más tiempo. Digamos, las mejoras en los estándares de vida en Colombia y en otros países del mundo, estamos viviendo ya cerca, la expectativa de vida cercana a los 80 años, en el caso de las mujeres en Colombia, por ejemplo. ¿Y eso qué supone? que la población se va a envejecer de manera muy acelerada durante las próximas décadas. Para darle una idea, hoy en día la proporción en Colombia de personas mayores de 60 años es más o menos del 13%. En el 2060, dentro de 30 y algo de años, la proporción va a ser superior al 30%. La tercera parte de los colombianos van a ser adultos mayores, y eso plantea todo tipo de retos, de problemas. El más obvio de todos, el de pensiones. ¿Cómo vamos a financiar las pensiones de esas personas? Y ahí viene la paradoja. Hay factores que son fuera de control, las decisiones personales de millones de personas, eso está fuera de nuestro control. Lo que está dentro de nuestro control es qué vamos a hacer con las pensiones. Y fíjese, las decisiones malas que parece vamos a tomar ahora es que las pensiones se fundamenten en que los jóvenes le paguen a los mayores, los que están activos trabajando, le paguen a los adultos mayores la pensión. Que cada vez van a ser menos jóvenes, que cada vez van a ser más adultos, sí. Pero cuando el 35% de la población sea adulto mayor, no va a haber cómo, porque no va a haber suficientes jóvenes para pagar esas pensiones. Entonces, las decisiones del presente en política pública son importantes para el futuro. Juana, yo quiero con usted analizar el tema también del papel de la mujer, porque uno ve que esta tasa de natalidad también va cayendo de la mano en la que la mujer se va incorporando cada vez más al mercado laboral. Y no es que uno no quiera tener hijos, sino que para una mujer que ha sido la tradicional cuidadora, ama de casa y la que cuida a los niños en el hogar, hoy en día trabajar y tener al mismo tiempo hijos es muy complicado. Claro, hay cambios sociales y hay también evoluciones dentro de los roles y los papeles de las mujeres en las sociedades actuales. Antes las mujeres no necesariamente íbamos a la universidad, pero ahora entramos al campo educativo, a estudiar. Las mujeres no estábamos en el campo laboral y el mercado laboral de la forma de la que estamos ahora. Entonces, todos estos cambios de acceso y cómo se ha transformado el rol de la mujer también tiene un impacto en esto. Simplemente el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, a poder decidir si se tienen o no se tienen hijos, el derecho a poder utilizar métodos contraceptivos, todo este tipo de cosas también de salud han implicado un cambio en las visiones y en las formas de decidir. Por ejemplo, ahora es una decisión tener o no tener hijos. Las mujeres ahora tenemos esa posibilidad que también ha cambiado entonces las formas. No es ni siquiera muchas veces una falta de deseo de tener hijos, sino de las dificultades de tenerlos en el mismo tiempo, sentir una realización personal y profesional. Exactamente. Parece que esas dos cosas todavía, ese es un gran desafío para el nuevo mundo, porque parece que esas dos cosas todavía no se compaginan. Es decir, el mundo todavía no está preparado para una mujer que dice, sí, yo quiero ser mamá, yo quiero ejercer mi maternidad, pero yo también quiero desarrollarme profesionalmente. Entonces todavía estamos en que o usted es mamá o usted se desarrolla profesionalmente. Los roles del cuidado siguen recayendo principalmente en las mujeres. Claro. Por ejemplo. Jorge Iván. La reducción de natalidad, de fecundidad es lo que llamarían un caso de éxito. O sea, por supuesto que trae problemas, pero no es un éxito relacionado con el ascenso de la mujer al mercado laboral, el uso de métodos anticonceptivos. Yo agregaría la circularización de las sociedades. ¿Sí me entienden? Antes la decisión de tener hijos estaba muy asociada a las convicciones religiosas. Hoy no. Hoy las nuevas generaciones toman decisiones en ese sentido. El ejemplo lo veíamos acá. Pero también no es que nos han martillado mucho con que ¿para qué vamos a traer niños a este mundo a sufrir? Bueno, yo no sé que... Y eso es un falso dilema también, ¿no? Pero ojo, es muy costoso también, digamos, hoy, como se diría, el mantenimiento de un hijo. En aquella época, en la época de nuestras abuelas, decían todos los hijos vienen con el pan de bajo el brazo, donde uno come, uno comen dos. Hoy ya es mucho más complejo. Y, digamos, el caso de ustedes... ¿Cuántos hijos tiene usted, Marisa? Uno. Yo todavía soy muy cero. Marisa, te puede ver, Marisa. Pero uno se quiere tener más. Y yo tengo uno. ¿Y Juana quiere tener hijos? Posiblemente. Yo me había dicho que sea. Si hay un ejemplo de una generación, digamos, de 40 en adelante, 35, 40 en adelante, que tomamos la decisión, no, de 35, 30 en adelante, de tener un hijo. Fíjese que hay muchos ingredientes, Jorge, pero otro yo creería que es también, digamos, cierta cultura, digamos, hedonista, de disfrutar el presente dentro de las juventudes actuales. Y tener hijos también implica unas renuncias dentro de la vida de un hombre o una mujer, de los dos. Y eso también tiene que ver, ¿no? Tener mascotas hoy es una opción. Sí, yo tengo mascota, pero le voy a decir una cosa. Tener una mascota no sustituye tener un hijo. Eso ya es una afirmación distinta. Se me acabó el tiempo. Es un gran debate. Hoy tenemos almuerzo. Discutamos de eso en el almuerzo.